Bueno, pues miren, ya quedó listo el pepeán. ¿Es pepeán, va? Sí. Ah, ok. Se ve delicioso, exquisísimo. Ya no me voy a comer el arroz. Hasta para chuparse los dedos. Sí, poco. ¿Usted no está contratada por ahí? ¿Usted no está contratada por ahí? Estoy contratada en Honduras. Ah, Honduras. Honduras. En Honduras estoy contratada ya. No, en verdad que se ve rico. Voy a ir a hacer comida. Y miren el arrozito. Aquí está. Ahí está, miren. Ah, sí, ya me dio hambre. Entonces ya estamos acá, amigos. Bueno, ¿se podría decir despachando la comida o deseándolo? Porque ya ahorita estamos deseando todo. Sí, sirviendo. 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 Bueno, yo estoy deseando ya, porque ya tengo hambre. Sí, ya está. Sí. ¿Y qué tal? ¿Y sus zapatillas blanquitas? ¿Va a ver qué no lo son? Bonitas. Sí, deja tus platos. Aquí está mojada. Mucho lodo, va. Sí. Se ensucia luego. ¿Allá está truta? ¿La tira? ¿Tiene que hermano? ¿Tiene que hermano? ¿Tiene que hermano? Ay, ay, bueno, pues. No, luego. Pero, ¿en la carne? ¿Nerece para la mesa? Están todos ahí alistando todos los platos. Y, pues, así que qué bueno. Pues, desde ya, pues, el cumpleaños de mi suegra. Ahí sí que desde ya felicidades. Y, pues, que Dios le siga dando muchos años más de vida. Así es. Al lado de sus hijas. Y todos sus seres queridos que los rodeaban. Entonces, ahí sí que deseándoles muchas bendiciones. Y a todas las personas también, de repente, de algunos, está de cumpleaños también. Desde ya deseándoles también a todos. Feliz cumpleaños. Y que Dios siempre los guarde en sus caminos. Y, pues. Digo que a veces cumpleaños también. Sí, a veces. Entonces, miren a quién tenemos aquí. A la Cheli. Hola. ¿Qué tal Cheli? ¿Cómo te ha ido? Sí. Bien. Ah, ok. Sí, entonces, aquí repartiendo la comida. ¿Ya estás aprendiendo a hacer pepeán? Más o menos. Más o menos. Sí, sí, como lo hice después. Ay, ay, ay. De repente algún día, mirá, te... Bueno, pues, se va a juntar para entonces tener que estar listo ya con tu platillo de comida ahí. ¿Qué ya puedes hacer? En que sea pollo ahumado, pero se va. ¿A que sí, Heidi? Sí. ¿Qué me cuesta? Es bonita para ir a cocinar. ¿A que sí? ¿Usted le ayuda bastante a su suegra? Muchísimo. ¿A que sí? Ay, qué buena nuera tiene entonces. Y tal, le dijo, miren que nunca le hace falta ley en su casita todavía. ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Y pues... Sí. ¿Y la tortita? ¡Leno! Ah, no, hombre, callate. A la Lena, dale su abrazo también. Se me salió lleno. Se me salió lleno, va. Vaya, ahí viene, pues, vaya. ¿Cuál es? Un beso, un beso. Ahí está, pues, eso, me llega. Me llega, chicos. ¿Vos no? 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 La de él, aquí está, miren, la Jey. Mira, ahí sí, dale un beso, miren. ¿Ya viste, Davi? A mí me quería dar un beso, ¿verdad? Para la cara. No, yo sé que ganó, pero no. Es solo porque ganó ese de mí, ahí es el boli, para la que no es el boli. ¿Ese? ¿Vos no? No, Davi, ese y el mío. ¿Vos no? ¿Vos no? ¿Ya están? ¿Vos no? ¿Vos no? Ah, sí. ¿De una vez, chicos y chicas? ¿De una vez, ahí? Queda bien nice, ahí. ¿De una vez? ¿Pase adelante, pase adelante? Ah, po, chicas. ¿Ese cancha tiene buen galío? ¿Ese sí? ¿Ese sí? ¿Ese es porque voy a tocar los buqueros? Está bueno que vende estuches, estuches, a buen precio. Le ofrecemos cargadores, le ofrecemos vidrio templado. ¿Tiene buena voz el canche, va? Sí. ¿Ese sí? ¿Tiene buena voz el canche? Sí. Sí. ¿Va que sí? Cargadores. Cargadores. ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llegar, señor? Le tenemos cargadores, estuches, vidrio templado. Es lo que venden platanina. No, también, fíjense lo que venden temprillo templado. Canche. ¿Ah? Es tortillas. Y si querés pulita e iguana también. Va, y los vendedores zapatos. Le ofrecemos buen zapato, con buena marca. Pase adelante. ¿Cuánto se lleva? Unos, dos, tres, cuatro. Igual pataquita. Yo creo que ahí están las tortillas. ¿Qué nos falta? Pues sí, está lleno. ¿Qué nos falta? Falta. Falta. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuál? Cargadores. Cargadores. Le ofrecemos carne guisado a un buen precio. Gracias, madre. Sin casaca, mucha. Quedó bueno. ¿Ya hay hambre? ¿Sí o no? ¿Ya hay hambre? Sí. Sí, hay hambre. ¿Ya va a estar aquí? Vaya, pues. Mira, con una patita normalita. Mira, calidad. ¿Qué más? Buenísimo. Así como está, mira. Cacho. Vaya. Después, con unos francesitos. Mira, que quedan buenísimos. Así como está. Con unos franceses. Ay, miren. Calidad. Con tortillitas. Allá en la mesa, ¿bajos? En la mesa hay bastante, pero no está ninguno sentado. Pero ahorita vamos a ver. ¿Ya están sentados todos ahí? Sí, es cierto. Bueno. Quedó exquisito. ¿Va que sí? Buenísimo. Bueno, ya están todos. Ya, miren. Están todos reunidos en la mesita. Miren, ya, para disfrutar de un almuerzo. De una deliciosa comida con los suegros. Así que es una bendición, pues, disfrutar de esos momentos felices acá. Y pues, hermano, pues, les comento que esto no es de todos los días, sino que cada año hay cumpleaños. ¿Cambal, güey? Ajá. Entonces. Hay que ir a aprovechar de la comida más que todo, porque ya media vez, como dijo uno, ya se hace. Sí, es cierto. Y felicitar a la cumpleaños. El nicho. Exactamente. El nicho. Vaya. Entonces, ahí están haciendo unas tortillitas tostaditas también. Ajá. Para disfrutar. Y pues, Mari también ahí anda acompañando a su... Al cumpleaños de su mamá. Sí, así es. ¿Qué tal? Los luchos. Vaya. Mire, no les mentimos. Aquí hay chile, mire. Picante. Buenísimo. Bueno, la sopa de arroz, aquí está, mire. Aquí está, mire. Buenísimo, y las tortillas. ¿Hay tu comida, mamá? ¿Todavía falta ya? ¿Y qué dice, Magalí? ¿Calidad? Sí. Ah, ya. Está bien. Serviola. Allá hay una mesa. Serviola. Allá están, creo yo, entregándolos. Allá están, creo yo, entregándolos. Allá están, creo yo, entregándolos. Yo estoy malucho, Mario. ¿Qué pasa ya en la mesa? ¿Qué pasa ya en la mesa? ¿Qué pasa ya en la mesa? ¿Qué pasa ya aquí? Solo faltan los que estamos aquí, porque todos nos quedan. O sea, ¿qué falta yo? ¿Qué pasa ya en la mesa? Bueno, bueno. ¿Qué pasa ya en la mesa? ¿Qué pasa ya en la mesa? Ya es todo listo ya, para disfrutar. Pido que le echen chilito. Pero yo me acuerdo que ustedes les echaban a este, nopalitos, va, a la comida. Sí, huevitos en nopalitos, todo eso sale bien rico. Miren ustedes que esas son recetas mexicanas y me gusta comer, me gusta comer la comida mexicana. Sí, me encanta. Es igual el chipilín, se come también, eso es bien rico también. Con una sopa, con caldito, o con arroz, o en tamalito, sale calidad. Sí, también eso. Y dicen que el caldo es vitamina. Sí. El chipilín no tiene mucha vitamina. La hierba mora, sí. La hierba mora, sí. La hierba mora, sí. El chipilín solo te trae cólico. ¿Sinca, exacta, enojas? Ay, Dios. Te morís. Va a ser así. Nos agarran la patatú. Sí, te muere. Y uno tiene que cuidarse, pues. Ajá, tiene que cuidarse bastante. Ya, ya. Estos son para pastel. Miren aquí, estos son para pastel. Estos son para comida. Sí. Y, pues, a disfrutar, se ha dicho. Ahí están. Bueno, vamos a ir ya acá. ¡Cancho! ¿Oye? Este, mira. Ahí te lavas unos chiles. ¿Estás aquí? ¿Estás? Son tres, para ir a comer allá. Allá hay otro todavía en la malpalitis. Ah, ¿todavía hay? Vale. Bueno, entonces vamos a enfocar acá, donde están ya todos listos. Disfrutando de una deliciosa comida. Entonces, ahí sí que todos los familiares. Y, pues, ahí sí que... Eh... ¿Más tres, tal vez? Unos tres chiles. Bueno, pues, llevo bajo a disfrutar de una deliciosa comidita. Ahí sí que... Desde ya, pues, aquellos, pues, ya están disfrutando. Acá. Y, pues, aquí se ven. Todo lindo también. ¿Dónde está la mera jefa? ¡Hasta allá están!